Quise mentir y aquí estoy Quise no ser ya un sol Quise volar con mis sueños Pero tu silueta lo desbarató Hace mil años tal vez Yo habría sido tu rey Luchar con muchos dragones Y desde mi trono Hacerte el amor Dime dónde quedó Ese extraño poder Entrar por una ventana Y nunca salirte de mi corazón Debo admitir que todo es muy distinto sin ti Sigues dando vueltas En mi cabeza En mi cabeza Dando vueltas Debo admitir que todo es muy distinto sin ti Que no me apague la luz Que necesito encontrar Buscar en cada rincón Los pedazos de tiempo Porque vimos crecer Porque vimos crecer Y en cada rincón 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 Y aunque sea un poquito Suspirle En cada rincón Y sigues dando vueltas En mi cabeza Dando vueltas Quiero admitir que todo es muy distinto sin ti Sigue estando vueltas En mi cabeza Dando vueltas Sigue estando vueltas En mi cabeza Dando vueltas Debo admitir que todo es muy distinto sin ti Sigue estando vueltas